Muy buen día mis amigos, como ustedes Néstor y Aya, esta es la previa de la etapa número 6 del Tour de la Avenir 2023 pero antes vamos con el repaso de las clasificaciones tras la etapa anterior, la etapa número 5 una etapa que tenía terreno plano casi toda la etapa y al final pues dos puertos de montaña aunque la llegada no era en alto pues tenía esa complicación para los sprinters una etapa que fue ganada por el español Iván Romeo con 3 horas 5 minutos 6 segundos segundo lugar llegó Juan Christen con 7 segundos tercero Francesco Vosato con 12 segundos de Italia cuarto Nadab Raussev con el mismo tiempo quinto Simon Calvi sexto Matir Rodel séptimo Matheus Vicitelo octavo Archie Ryan noveno Isaac del Toro y décimo Encrox Asparren todos ellos con el mismo tiempo 12 segundos de diferencia en la posición 17 llegó Santiago Umba en la posición 18 llegó Edgar Vinson y en la posición 22 llegó Germán Darío Gómez pero ya con una pérdida de 17 segundos y la clasificación general sigue encabezada o desencabezada por Simon Dalby de Dinamarca con 14 horas 29 minutos 12 segundos segundo lugar Matis Rondel con 13 segundos de pérdida tercero Jan Christen con 36 cuarto Robin Donce con 41 quinto Joseph Brackmore con 42 sexto Iván Romeo el ganador de la etapa de hoy de España con 46 segundos séptimo Lucas Neukmar con 47 octavo Axel Webs con 48 noveno Hannes Wilkic con los mismos 48 y décimo Francesco Vossato de Italia con 50 segundos el mejor colombiano sigue siendo el gran Andrés Pinzón con dos minutos de pérdida respecto al líder de esta etapa o de esta carrera y ahora lo que tiene que ver con el perfil de la etapa una etapa corta 65 kilómetros pero es una etapa de alta montaña se inicia en Meribel y termina en Meribel Col de la Lodze se pasa por la localidad de Vossel luego en el kilómetro 22 se encuentra el primer puerto de montaña se encuentra Monti de Champigny en Van Nuys 5 kilómetros 6.2% de inclinación se pasa otra vez por Vossel luego en el kilómetro 42 se encuentra Brinders-Les Vines y de ahí ya inicia el ascenso poco a poco para el último puerto de montaña que es un puerto fuera de serie se inicia allí la rampa más dura y se encamina hacia el puerto de montaña que son 23.3 kilómetros al 7.3% como les decía, categoría especial así que en esta ocasión sí se van a destacar los escaladores la primera etapa durísima para escaladores entonces acá es donde se van a hacer diferencias va a haber un vuelco total en la clasificación general esperamos que nuestros colombianos se figuren por allí las primeras posiciones que Santiago Umba recupere y empiece a ganar posiciones allí y busque el top 10 de la clasificación general entonces le damos esa confianza a nuestro colombiano Santiago Umba eso es todo, gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!